Caso metástasis. Muchos ecuatorianos se preguntan, pero ¿qué pasa con el señor Ordóñez que salió salpicado en estos chats? ¿Por qué ahí la fiscal se queda de año y no hace absolutamente nada? Ningún allanamiento, detención, acusación, nada. Más bien, el señor Ordóñez dijo que Diana Salazar era mentirosa, y esto lo estoy resumiendo. Para no leerles todo el contexto, porque al final la conclusión es esa. Ordóñez le dijo mentirosa a Salazar. El doctor Rafael Ollarte dijo lo siguiente acerca del tema Ordóñez-Diana Salazar. En el caso metástasis, escuchemos. Y no cómo se hacen las cosas. Nos preocupamos mucho de los dichos y olvidamos los hechos. Eso nos hemos acostumbrado hace mucho tiempo. Acá vemos, y yo no voy ni a justificar ni a explicar, aquí vemos cómo hoy día le destrozan a un periodista de un medio digital porque ha obtenido información de una forma que tal vez no nos guste. Que no está bien, ¿no? Pero no, pero a ver, a ver, a ver. Le hemos hecho toda una campaña al señor Buscán de la posta, que parece hasta parece envidia esa cuestión. Se lo voy a decir así nomás. Ya a mí me parece otra cosa. Pasamos del tema de la crítica justa a la crítica de este gallo nos ha ganado audiencia y por eso lo tengo que pisar. Y a mí me molesta mucho eso. Porque en los audios también sale el señor que fue secretario de seguridad, pues, del gobierno de la zona. Y no es que se refieren a él, sino conversando con el señor Norero. Y bastó para que el señor Ordóñez diga, es falso, para que la prensa diga, ah, Simón, es falso. Ahí dejemos. Pero eso este gallo manejaba la seguridad pública, pues. Y nos preocupa Anderson Buscán. Eso somos nosotros. Nos preocupa Anderson Buscán. Y no nos preocupa el señor Ordóñez que manejaba la seguridad en el gobierno de la zona. Hablando con un narcotraficante. Tratando con un narcotraficante. Pero nadie debería estar hablando así y de esa manera tan íntima con un narcotraficante, como usted dice. Sí, pero el señor Buscán no ejerce poder. El otro sí. Entonces, bastó con que el señor Ordóñez diga, no, no, no he sido yo. Ah, ya no ha sido usted, gracias. Totalmente. Tiene que ser investigado, por supuesto. Yo no he visto nada similar. No he visto cartitas del señor, no sé cuánto, escritas en el periódico, mandándole a la cresta a este hombre. Nada. Rumbo a Haití. Eso es, amos. Rumbo a Haití. Si hay un señor que ejerció poder y en la cartera de seguridad, hablando con un señor narcotraficante. Y que el tipo le baste con decir, yo no he sido. Y la prensa diga, no fue. Y se acabó la cosa. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Entonces el Ecuador ya no se va a dividir en provincias, salvo en el mapa. Sino en bandas delincuenciales, como se divide Haití el día de hoy. Y en este mismo tema, el doctor Ollarte, se refirió al tema de Buscán, Vivanco y La Posta. En el caso Metástasis. Envidia, una mala dirección de la profesión que ejerce Vivanco y Buscán. O es que no soportan que todo se haya descubierto por medio de La Posta. Esto fue lo que opinó el doctor Ollarte. Y no cómo se hacen las cosas. Nos preocupamos mucho de los dichos y olvidamos los hechos. Eso nos hemos acostumbrado hace mucho tiempo. Acá vemos, y yo no voy ni a justificar ni a explicar, aquí vemos cómo hoy día le destrozan a un periodista de un medio digital porque ha obtenido información de una forma que tal vez no nos guste. Que no está bien, ¿no? Pero no, pero a ver, a ver, a ver, le hemos hecho toda una campaña al señor Buscán de La Posta. Que parece hasta, parece envidia esa cuestión. Se lo voy a decir así nomás. Ya a mí me parece otra cosa. Pasamos del tema de la crítica justa a la crítica de este gallo nos ha ganado audiencia. Y por eso lo tengo que pisar. Y a mí me molesta mucho eso. Porque en los audios también sale el señor, el que fue secretario de Seguridad, pues, del gobierno de la zona. Y no es que se refieren a él, sino conversando con el señor Norero. Y bastó para que el señor Ordóñez diga, es falso, para que la prensa diga, ah, Simón, es falso. Ahí dejemos. Pero este gallo manejaba la seguridad pública, pues. Y nos preocupa Anderson Buscán. Eso somos nosotros. Nos preocupa Anderson Buscán. Y no nos preocupa el señor Ordóñez que manejaba la seguridad en el gobierno de la zona. Hablando con un narcotraficante. Tratando con un narcotraficante. Bueno, nadie debería estar hablando así y de esa manera tan íntima con un narcotraficante, como usted dice. Sí, pero el señor Buscán no ejerce poder. El otro sí. Entonces bastó con que el señor Ordóñez diga, no, no, no he sido yo. Ah, ya no ha sido usted, gracias. Totalmente. Tiene que ser investigado, por supuesto. Yo no he visto nada similar. No he visto cartitas del señor, no sé cuánto, escritas en el periódico, mandándole a la cresta a este hombre. Nada. Rumbo a Haití. Eso es, amor. Rumbo a Haití. Si hay un señor que ejerció poder y en la cartera de seguridad, hablando con un señor narcotraficante, y que el tipo le baste con decir, yo no he sido, y la prensa diga, no fue, y se acabó la cosa, estamos yendo a donde tenemos que ir. Entonces el Ecuador ya no se va a dividir en provincias, salvo en el mapa, sino en bandas delincuenciales como se divide Haití el día de hoy. Y ya en un tema internacional, amigos, salió una noticia sobre Cancerbero y quién sería su verdugo o verduga, más bien dicho. La ex-manager de Cancerbero confirma que fue ella quien lo cafeteó, pero todo esto genera dudas de todas maneras. Escuchemos. Son la una y media de la mañana del día diecinueve de diciembre del dos mil veintitrés. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mulder y Tayron Rosales Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tayron, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos o que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, dos vistas de Alpram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse a un oliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataquí por la espalda y por el brazo y quien me ve estalló y se preocupa mucho, pero él estaba también soñoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicida. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas. Mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas. El resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina. Se le quita la franera. Se le da un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano. Y luego de eso, nos explican qué es lo que tenemos que hacer. Que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio suicida. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en el exilio. Yo me cambio, hago la escena que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el 6 CPC, quienes se cuadran con mi hermano. Y mi hermano les ofrece 10.000 dólares de dinero para terminar de doblar la escena que ya habían dejado listos los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que está en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso. Me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6 CPC decían que era un homicidio suicida. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Y así es como está nuestra querida Latinoamérica en estos momentos. Gente que se arrepiente después de unos años, al menos, esperando que sea verdad. Y en Ecuador también tenemos justicia selectiva. Amigos, eso ha sido todo por este video. Nos vemos en un siguiente con más información. Saludos.